Este cartel indica que uno parte de Sudáfrica y llega a otro país, Bopu Tatswana, donde el juego es legal, donde no hay impuestos a las ventas y donde no existe segregación racial. Y además es el dominio de un gobierno negro que a menudo usa la fuerza militar para reprimir a la oposición. Miles de obreros del país viven en superpobladas ciudades de las fronteras. Trabajan en fábricas sudafricanas por mucho menos que el sueldo de un obrero sudafricano. Bopu Tatswana es la patria autónoma apartada para los 3 millones de negros sudafricanos pertenecientes a la tribu botswana. Es una de las 4 patrias tribales que aceptaron la independencia nominal de Sudáfrica conforme a lo que se conoce hoy como Grand Upper Hyde. El plan era de que todos los negros serían ciudadanos de sus patrias tribales. Entonces los blancos sudafricanos serían mayoría en el resto de los países. Los negros serían legalmente trabajadores extranjeros inmigrantes en la Sudáfrica blanca. Ahora los activistas de la oposición iniciaron su campaña para lograr la abolición de las patrias negras. Pero los líderes del gobierno de Bopu Tatswana afirman su intención de seguir siendo independientes de Sudáfrica. Al margen de Sudáfrica no hubo una sola nación en el mundo que reconociera la independencia de estas patrias. El presidente sudafricano de Klerk sostuvo que no rechaza la idea de reincorporar las patrias negras a Sudáfrica. El presidente sudafricano de Klerk prickatu pr euro. Gracias por ver el video